Pablo Casabán, que es creyente, recordamos, representante de los familiares, de los padres de Guadalupe Codes. Le agradecemos porque ya empezó la audiencia, pero bueno, muy amablemente se quedó acá con nosotros. Bueno, Pablo, ¿qué expectativas hay ante lo que va a ocurrir hoy? Las expectativas nuestras son favorables. Creemos que va a haber una sentencia condenatoria. La única expectativa que tenemos es respecto al tipo de condena, si es de cumplimiento efectivo o en suspenso. Entiendo también que va a haber una inhabilitación fuerte. El Código Penal prevé hasta una inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la profesión. Y también tienen que dictar resolución o sentencia sobre la demanda civil. Realmente no tenemos ninguna expectativa ni interés siquiera. Pero las expectativas son favorables, nos quedan esas dudas nada más. Recordamos que el margen es entre la absolución que pidió la defensa y la pena más que solicitó en este caso fiscalía fue de 9 años para Bachedoni. Exactamente. En el caso nuestro de la querella solicitamos que se las condenaran ambas por homicidio culposo de 4 años y medio para la doctora Piat y de 5 años de prisión para la doctora Bachedoni, que son el máximo de la pena en el caso de la doctora Bachedoni. Recordamos también que en caso de que la sentencia sea condenatoria con pena en efectivo, ellas continúan en libertad hasta que quede firme la sentencia. Pero respecto a la inhabilitación, ¿qué sucede ahí? También. La sentencia no es ejecutorial hasta que no quede firme. Y la firmeza recién se adquiere de la sentencia conforme al criterio de la corte local una vez que se resuelve el recurso de casación y si en el caso que se rechace la casación interpone un recurso extraordinario federal y este también es rechazado en sede de Mendoza. Con lo cual va a quedar bastantes meses para que quede firme la sentencia y que no tenemos duda que va a quedar firme. Ahora lo que está sucediendo son que se le dan la posibilidad de hablar por última vez a las imputadas y la sentencia va a ser ahora, va a pasar para otro día, ¿qué tienen previsto? Bueno, ahora se está haciendo una audiencia de última palabra que es un derecho que tiene todo imputado, derecho constitucional, y de ahí pasa a deliberar el tribunal y estimamos que va a ser en hora del mediodía. Debemos recordar que yo también estoy en un juicio por jurado en paralelo y entonces hemos organizado que se, y la fiscal también, hemos organizado que se haga un cuarto intermedio en cuanto el tribunal nos avise de que ya tiene la sentencia para dictarla, con lo cual tendremos que hacer un cuarto intermedio en el juicio por jurado para nosotros estar al momento de la lectura de la sentencia. Estimamos que va a ser en el día de la fecha, calculamos que va a ser al mediodía. Bueno, recién lo escuchamos, justamente a Pablo, tenemos acá la sala 14 donde se está haciendo el debate por Guadalupe Codes y a nuestra izquierda, cruzando el pasillo, está la sala 15, justamente el juicio por jurado por el travesticidio de Melo y Barrera, donde Pablo Casaban es defensor. Tengo entendido que se ha adelantado el desarrollo del juicio. Sí, se adelantó porque se desistió de una serie de testigos por parte de la querella y del Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, terminaríamos hoy con la toma de testimoniales y ya la elaboración de las instrucciones finales para el jurado y estaríamos en condiciones de los alegatos finales mañana, durante la mañana, y a partir del mediodía, la siesta, ya podría estar el jurado en condición de pasar a deliberar para dictar un veredicto. ¿Ustedes insisten con la teoría, digo, insisten porque ya lo plantearon en el alegato de apertura, con la teoría de que fue una legítima defensa o un exceso de legítima defensa en el peor de los casos? Efectivamente, nosotros entendemos que es así, está acreditado a nuestro juicio y creo que no hay ninguna duda respecto a eso. No hay duda de ninguna de las dos agresiones de Melody hacia nuestro defendido y que él se defendió en exceso, ¿no? Obviamente hubo un exceso en el medio para defenderse y por eso nosotros entendemos que debe ser condenado, pero con una condena que no es de perpetua, ni mucho menos, sino que una condena por el delito de exceso en la legítima defensa. Pablo, muchas gracias. No, ustedes. Bueno, ahí están las novedades de un día agitado, como decíamos hoy en la mañana aquí en Tribunales, así que estaremos informando en el transcurso del día lo que ocurra con el caso Guadalupe Codes y con el travesticidio de Melody Barrera. Muy bien, el mismo abogado entendiendo en dos causas distintas, Eva, y sumamente importante, las dos causas, así que es fundamental este testimonio que has conseguido. Gracias.